Hola, 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 estaba aquí acostado escuchando una canción y pues como siempre quería compartirla con ustedes Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor de nuestros rincones No puedo fingir, si tu no estás aquí, junto a mi no soy feliz Confieso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar Y no lo consigo, te recuerdo más, que hace un año atrás Y siempre tú, mi mundo, tú Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Hoy la soledad se sienta a mi mesa, me invita a brindar Por esta tristeza, una sensación inevitable Y al fin, si faltas tú, voy a morir Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo